Que vive el amor de las parejas que se aman de verdad Jamás que se corrompen con su divinidad Casos de amor Sin Dios no hay cielo y tierra Sin Dios no hay hombre y mujer Sin mujer no hay vida Casos de amor Sin Dios no hay cielo y tierra Sin Dios no hay hombre y mujer Sin mujer no hay vida Casos de amor Gracias Señor misericordioso Formándome en el vientre de mi madre Mis padres heredaron la fruta prohibida Por uno entró al pecado Por uno llegó la vida San Pablo lo dijo Cristo el camino y vida A la resurrección Ya muchos se han adelantado Sin un destino ni un adiós Corazones corrompidos Con desgaste de nuestros ojos Con desgaste de nuestros ojos llorosos Mis hermanos lloran Mis hijos no me creen Ni yo lo quiero aceptar Me consuela una mujer Casos de la vida Sin Dios no hay cielo y tierra Sin Dios no hay hombre y mujer Sin mujer no hay vida Casos de amor Sin Dios no hay cielo y tierra Sin Dios no hay hombre y mujer Sin mujer no hay vida Casos de amor Les ruego hermanos Aparten de su mal camino Porque no sabemos El día ni la hora Podría ser de noche Cuando llega el ladrón Cuando llega el ladrón Casos de amor Dios mío que es lo que pasa Acaso se acerque tu llegada Los míos te los llevaste Nos extraño mucho Y tu amor duele Jesús En vos confío Jesús En vos confío Jesús En vos confío Cuando llega el ladrón Casos de amor Oh 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 Gracias por ver el video.